En la ciudad de Folorendale, se encuentra el Parque de las Mariposas. Yo le digo así, aunque se llama Mariposa Center, o sea, Centro de las Mariposas. Lo mismo, acá en Folorendale. El lugar es hermoso. El lugar es una construcción muy bonita, bien hecha y acorde para este tipo de animal. Y hay una variedad extensa. El lugar es encantador, es fresco, es lleno de verde, muchos árboles. Una cantidad de mariposas, por todos los lugares que tú te mueves hay mariposas. Pero hay secciones donde hay mariposas de diferentes lugares, de diferentes ciudades, de diferentes países. Incluso algunas que son nada más de esos lugares, que no las hay por esta región. Pero las mariposas son hermosas, las hay de todos los tamaños, de todos los colores. Y una variedad, y con el frescor del lugar, muchas flores, muchos como estanques de agua con fuentes. Entonces, bueno, el lugar, ya digo, entonces vas allí y hay aire acondicionado y además hay lugares donde no hay aire acondicionado. Pero hay un sistema como de regadío, que hay agua como agua que casi es una nube de gotas. No te moja, pero si te refresca, además de que refresca el ambiente, entonces lugar, porque aquí es un lugar que hay mucho calor. Florida es como Cuba y como el Caribe, tiene mucho calor, casi el año entero es verano. Y entonces, pero con ese sistema que tienen, que es como de regadío, lo tiene aquí también el zoológico de la Florida. Y entonces este regadío, que es como un humo de agua, humedece toda el área y entonces tú sientes fresco cuando estás afuera. Y cuando estás adentro, pues hay aire acondicionado. Y hay mucha agua, mucha fuente, mucho sistema de eso. Bueno, el parque es muy bonito y aunque la fotografía están dando el testimonio, en realidad es más bonito de lo que se ve en la fotografía. Las fotografías a veces limitan y no puedes enseñar toda la belleza de un lugar. Pero la verdad, el lugar es muy bonito y es un lugar turístico, así que cuando visites la Florida, el sur de la Florida, no te olvides de venir a este lugar, al parque de las mariposas. Porque te vas a encantar. Yo, cuando mi esposa me invitó para venir a ver este cintro, yo no tenía interés. Entonces, pensé, dije, para ver cuatro mariposas allí, esas las puedo ver en la calle. Pero no, la verdad es diferente. Porque es una cantidad y entonces hay toda una cantidad de variedades y entonces están expuestas en su hábitat natural. Y ellas están ahí volando y tú las ves. Y las hay de todos los tamaños, de todos los colores, colores increíbles. Y luego, después, hay un departamento también dentro donde tienen mariposas disecadas. Que las traen de África, que las traen de España, que las traen de Holanda, que las traen de diferentes lugares del mundo. De Australia hay una cantidad y entonces también hay animalitos como cotorras, como loros. Y bueno, el lugar es encantador. La verdad, yo pensaba que no era un lugar así. Yo pensaba que, además también tienen adentro, como pueden ver ahí, una cantidad de animales disecados. Que son insectos que viven en la naturaleza. Precisamente donde andan las mariposas. Incluso algunos huelan y son como mariposas también. O sea, aprendes tantas cosas en este lugar que vale la pena visitarlo. Nosotros estuvimos una tarde ahí, nos pasamos como cuatro o cinco horas. Viendo esa variedad intensa y extensa que hay de mariposas. Pueden ver ahí en el video. De todos los colores, de todas las formas. Es increíble la creación, la creación de Dios, el mundo. Tiene una cantidad de cosas. La gente dice, no mariposas, no mariposas. Una variedad que cualquiera cree que es un solo tipo de mariposas que hay. No, las mariposas no. Hay una variedad extensa. Y muchas increíbles. Mira estas mismas que están ahora en la pantalla. Esas no son comunes. No todo el mundo puede ver donde quiera esas. Bueno, pues este parque está aquí en Florida. Y está a unas millas de Miami. A unas millas del downtown de Miami. Así que cuando visites la Florida, ven a ver este parque. Que no es un parque para montarte nada ni para acciones. Es un lugar para aprender y para deleitarse con la creación de la naturaleza. Con estos insectos tan hermosos. Las mariposas. Visite, visite, visite Florida. Primero que todo, que es un lugar del eterno verano. Pero visite también estos lugares interesantes como este. Que yo no sabía ni que existía eso aquí. Hasta que un día mi esposa me dijo, hay un parque de mariposas. Y como a ella le gusta mucho las mariposas. Porque ella es sobreviviente de cáncer. Y ella adoptó el animal cuando estuvo en la enfermedad. Porque la mariposa tiene muchas transformaciones. Y eso es lo que estaba viviendo ella. Una transformación cuando te enfermas con una enfermedad tan peligrosa como es el cáncer. Pasas por muchas etapas. Y bueno, así fue como ella adoptó las mariposas. Venga al parque y lo va a disfrutar. Venga al parque y lo va a disfrutar. Venga al parque y lo va a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!